¡Dos, uno! ¡Dos, uno! Así de claro, pidiendo bendición Pero pillo el hip hop y te doy la tos Si quieres tener primo de la revolución Recuerda que el séptimo día Pues descansó Ey, tú eres Dios En serio, pues sí que es triste Yo soy un buen toro Que cuando quiero sí que enviste Tú eres Dios Yo soy yo Te lo explico, viste Primero me lloras Luego pues me pides Déjale en paz Que este tiene un problema cerebral Y vas a arrepiarte este chaval Que me hace reír su puta cara Chaval Venga Ponte un poquito de agua en la... ¡Última! Que este hijo puta que tengo un problema mental Se llama esquizofrenia Por las ideas que puedo soltar Dios descansó el séptimo día, chaval Pero si el año bisiesto a mí ¿Qué más me da lo temporal? ¡Tiempo!